Y llegó Max Banda Hoy despido sentimientos De cada falso momento Que he vivido con mujeres Solo por buscar placeres He llegado a cierto punto Que me importa más el sexo No, no, encontré la elegida Ya que me cambió la vida Yo sé muy bien que hoy es mejor La única boña de mi corazón Otro regual a la subador Hoy les declaro un último adiós Noches locas del pasado Adiós, adiós Yo sé muy bien que hoy es mejor La única boña de mi corazón Otro regual a la subador Hoy les declaro un último adiós Noches locas del pasado Y llegó el fin A las mujeres de la noche Adiós, adiós, adiós Que viven jugando con emoción Adiós, 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 adiós De mi mente De mi mente yo te voy a sacar Y aunque trates de olvidarla No le digas adiós, John Porque el amor cuando no hiere mata Y amores que matan nunca mueren Pero que man, man, mango Adiós, adiós